¡Ay! ¡Qué linda! ¿Arranco? ¡Sal! Mi nombre es Paula Salazar, tengo 24 años, soy de San Martín y actualmente estoy trabajando en el Chavedoni Sport, como en la parte de ingeniería de pista. En TC, TC pista y TC pick-up. Arranqué de acompañar a mi viejo que corría en una categoría zonal, me crié ahí en la categoría alma. De ahí, nada, la pasión era algo que ya estaba heredada, no la pude evitar y empecé a estudiar mecánica. Empecé en la UTN, hice cursos de mecánica de calle, quise armar un Fiat 600 también para correr y bueno, de ahí surgió en un momento un equipo femenino que fue lo que me abrió las puertas a lo que es categorías nacionales. Bueno, empecé como mecánica, después empecé a estudiar también la parte de adquisición de datos, así que fui escalando de a poco y me fueron abriendo las puertas los conocidos que tenía. Hice turismo pista y después vine para el TC Mouras con Guillermo Gavedoni. Sinceramente salí del colegio y dije voy a estudiar ingeniería informática porque me llamaba la atención, era algo que se estaba como empezando a visibilizar por todo lo... así que dije bueno, voy a estudiar ingeniería informática. Y yo miraba las carreras los FINDES y después iba a la facultad y quería hablar de lo que había pasado en la carrera y no tenía con quién. Y digo, este no es mi lugar. Y dije, bueno, por más que cueste, por más que yo no entienda nada, voy, me meto en un lugar de mecánica y arranco. Yo llegué ahí el primer día y ya mis compañeros todos hablaban del TC y ahí me sentí cómoda y me di cuenta que era lo mío. Me pasó mucho que yo iba cursando materias y al no tener la práctica acá de todos los FINDES, muchas cosas, los conocimientos como que no los llegaba a absorber como realmente hubiera sido, digamos, más productivo si yo estaba teniendo una práctica. Así que como que muchos conocimientos se me fueron yendo y tuve que volver a repasar muchas cosas que vi. Pero bueno, hoy en día que ya estoy haciendo las últimas tres materias, mis profesores, todos ingenieros, los aprovecho al máximo de todas las dudas que yo traigo del FINDES, de decir, bueno, a mí me pasó esto y esto y cuál pudo haber sido el problema o cuál hubiera sido la solución quizá y debato un montón en clase, así que hoy en día para mí la facultad es lo mejor. ¿Hay muchas mujeres ahí en la que estás estudiando? No, somos muy pocos ya de por sí y mujeres me he cruzado con dos en mi carrera, después todo hombre. ¿Cuánto tiempo? Ya cinco años. ¿Y alguna está laburando? Sí, hay una chica que se dedica a los camiones y después hay otra chica que también creo que empieza a dar clase ahora, algo así. ¿Por qué crees que es por falta de interés por ahí que por ahí las mujeres no participan en esa actividad? Sí, es que más que nada uno se va nutriendo estando como mecánico y eso quizás es lo que falta, que una chica quiera ser mecánica, ensuciarse las manos con todo lo que eso conlleva y de ahí después ponerse a estudiar. Entonces eso es lo más complicado quizá. Bueno, yo creo haberte visto en esa primera carrera que vos participaste como mecánica y ese fin de semana se ensuciaron mucho las manos, las manos, las rodillas. Sacamos tres veces la caja, me acuerdo, ese fin de semana. ¿Qué se sintió ese primer día que entrás a boxes como mecánica y decir, bueno, ahora me tengo que poner los guantes y meter mano en un auto que ya está en pista y que tiene una responsabilidad de eso? Sí, tal cual. Bueno, yo me di cuenta de la responsabilidad que era armar un auto que después tenía que ir a gran velocidad con una persona arriba, eso que es fundamental. No es solamente eso de armar, bueno, listo y ya está, no. Es la vida de una persona, entonces ser mecánico lleva mucha responsabilidad y yo esa primera carrera básicamente no dormí. No dormía nada, estaba concentrada en todo lo que faltaba y nada, estuvo muy bueno, pero sí, hay que llevarlo también. ¿Y el proceso este del auto que empezaste a construir? Bueno, eso... ¿Cómo nace eso? Eso fue porque acompañamos a mi viejo en una carrera que él volvió a correr después de mucho tiempo. Ya nosotros grandes, 19 años teníamos y un amigo de mi papá, tenía un hijo de mi misma edad con la que siempre estuvimos juntos en las carreras desde chicos. Y bueno, hablando salió el tema y me dice yo tengo un Fiat 600 tirado ahí en el galpón, todo oxidado y yo le digo dale, saquémoslo y armémoslo nosotros. O sea, nadie nos ayuda, no importa. Vamos a pintarlo, vamos a restaurarlo y veamos si lo podemos poner en pista y corremos. Y fue así. Era mucha plata, estábamos los dos básicamente solos, no es que teníamos ayuda de nadie. Yo mucho trabajo, mucho estudio, tuve que dejarlo a un costado. Pero bueno, hoy en día ese auto está en pista, así que estoy muy contenta por eso porque pudo salir a pista. ¿En qué categoría está? En alma, en la 1100B, lo que antes era la promo. Bueno, él pudo armarse el motor, pudo hacer la caja, todo. Así que lo que faltaba, digamos, lo más costoso lo hizo y salió a pista. La verdad que sí, emoción, otra palabra no encuentro porque es como que uno lo vio ahí cuando era algo que solamente juntaba polvo y después saber que anduvo en la pista es como una emoción gigante, es como darle vida a algo. ¿Cómo es Paula cuando no está en el ambiente de carreras? Peor. Estoy más a pulque acá. Bueno, ahora yo estoy empezando como formadora técnica de mecánica de calle. Estoy dando un curso de analista técnico en motores y también empecé en una escuela a meter un poco de lo que es motores en las clases. Motor estándar. Pero bueno, siempre los alumnos preguntan qué hago en las carreras. Cuando comenté que estaba acá trabajando, re contentos, todos querían saber a qué me dedicaba, cómo había empezado. Es como el sueño de todos los que estudian ingeniería mecánica o un técnico mecánico, es el TC. ¿Y qué se siente de venir al TC? Lo vivo desde dentro del box casi todo porque estoy ahí encerrada haciendo todas las tareas. Pero cuando llego a poner el domingo a la mañana y veo la cantidad de gente que quiere entrar o veo el público acampando para ver un trayecto nomás de cómo pasan los autos, sí, es una locura. Que uno capaz trabajando acá no se da cuenta de la dimensión que tiene todo esto, pero bueno, o sea, yo como que lo siento normal. Pero es increíble, la verdad que sí. ¿Cómo manejás el tema de la ansiedad o los nervios en las carreras? No, eso trata de estar siempre muy tranquila. Sí, a veces me pasa que capaz veo algún error que hice o algo y me pongo nerviosa y ahí me bloqueo y digo no, me calmo porque si estoy más nerviosa es peor, no puedo resolver nada, entonces bueno. O mismo cuando veo todo el caos en el box, yo trato de estar tranquila para poder ayudar a que se calmen y no sea algo peor. ¿Qué cosas te generan felicidad estando en un autódromo? ¿Te pasa esto que te desconectás por ahí de lo que estás haciendo? Es que bueno que estoy acá saliendo un poco, como viéndolo un poco desde afuera. Sí, me pasa con el sonido. La alargada de TC es algo que es como que me llena ese sonido. Y es increíble, vivirlo desde acá es increíble. No. ¿Estás todo el tiempo conectada con el automovilismo? Sí, con el automovilismo, con los autos en general. Porque básicamente es eso, estoy todo el tiempo leyendo cosas de, no sé, petróleo, química, física. No, no. O sea, sí, por eso yo me pongo a ver una película que no tiene nada que ver con autos y digo, estoy perdiendo el tiempo cuando yo quiero aprender algo en ese rato que tengo libre. Y nada, en vez de ver una película o leer una novela o algo que no tenga nada que ver, no, prefiero ir a lo mío. Sí, es como que quiero saber todo, porque siento como que hay tanto para aprender y tanto para poder aportar que necesito como buscar todos esos conocimientos para que el día de mañana me sirvan en cualquier ámbito. Cuando nos damos cuenta que pasó algo que quizá no tendría que haber pasado nos sentamos ahí con los chicos del equipo, algunas cosas así vamos diciendo, bueno, esto vos capaz te equivocaste acá o allá o podríamos haberlo hecho distinto pero bueno, todo ya cuando ya pasó es como que con tranquilidad sin discutir, sin hablar mal, nada, porque no suma. Pero sí, se busca eso, tratar de mejorar. ¿Cuál fue el error que más te costó reconocer? Ay, no sé, ahora me mataste. Porque cagaba, me mandé un montón. Lo bueno es que varias veces en las que me he equivocado hubo tiempo de decir, che, pará, hay que acomodar tal cosa. ¿Por qué? Bueno, después vemos por qué, pero hay que acomodar tal cosa. Eso sí. Pero no, el resto obviamente siempre tenemos la supervisión del jefe del equipo que está en todo, en todo. Así que muchas cosas se evitaron. Vamos a decir boludeces, ¿no? Tampoco era muy grave, pero sí, él está en todo. Pero una boludez acá también te... Sí, que perjudica obviamente. Así que nada, pudimos tratar de no llegar a algo peor, ¿no? Así que dentro de todo bien. Pero bueno, son cosas que a uno cuando está aprendiendo es como que dice, ay, me equivoqué, me equivoqué. Y no, re feo. Bueno, no, yo lo vivo más que nada por ese tema de como no tengo experiencia, a veces quizá me tengo que aguantar miradas o comentarios o cosas que yo sé que quizá no tengo para ayudar tanto, pero quiero estar ahí igual. Entonces es como que, bueno, a veces tengo que hacer un paso al costado, ver las cosas de afuera, quizá no meterme. Y nada, eso. O sea, es como que uno como persona quiere meterse, ayudar, hacer las cosas y no, tienen que decir... Es como romper con los estereotipos de ninguna forma especial, ¿no? Es simplemente cada uno haciendo lo que le gusta. Entonces, no imponiéndose, no haciendo, digamos, como si fuera algo de otro planeta, ¿no? Simplemente cada uno en su rol trabajando y así demuestran que realmente no hay cuestión de género acá. Una especie de hipósctero. Sí. No, lo que me pasa los fines de semana que no vengo a las carreras, lo sufro como si fuera, no sé, horrible. No me gusta ver la carrera por la tele. Así que cuando estoy acá es como que digo, la casa. No importa en dónde, pero es como el hogar, este lugar. Y nada, ¿no? Quizá me gustaría tener una compañía femenina, algún, no sé, porque en ese sentido estoy bastante sola, pero bueno, ya uno se acostumbra. Es como que, sí, me siento un poco sola por ese lado, pero bueno, es cuestión de también de adaptarse con el tiempo a ser amigas, porque capaz a mí me cuesta hablar con cualquier persona, por más que nos lleguemos bien y todo, de tener la confianza y todo eso. Pero bueno, nada, el resto me siento cómoda en este lugar. No, soy muy mal hablada. Eso lo estuve cambiando igual. ¿Y vos también? Me pasa que hablo mal, o me pongo como a la altura de los hombres a pelear. No, 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 eso no. No, en ese sentido soy como muy minita, pero... Pero te pasa que ves esas cosas y decís la puta madre. Viste, porque el hombre es grosero. A mí, sí, yo puteo, yo puteo un montón también. Sacando las banderas y todo de lado, el hombre es grosero. Sí. Sí, a veces estoy bien, escucho cosas y digo, ¿qué? Pero, sí, bueno, me pasó una vez de vivir una situación conflictiva ahí entre mecánicos y meterme a decirme las palabras como diciendo, la cortan porque los cago yo trompados. Y después digo, pará, quedo re mal. ¿Y en el sentido de los espacios, tus espacios, cómo están divididos, no sé, la hora de la ducha, que es algo tal vez... No, yo duermo en otro lado. Gracias. 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 Gracias.